Muy buenas Trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones del especialista médico. Estamos en la semana 5 de preparación, vamos un poco recopilando lo que va pasando y tenéis ya los vídeos de entrenamientos, toda la semana subo algún entrenamiento, en esta semana subí un entrenamiento de espalda y os voy comentando un poco los cambios que voy adoptando con el paso de las semanas. Esta vez, esta semana, el peso corporal se ha mantenido en 103 kilos, la verdad es que llevo prácticamente toda la preparación entre 103 y 104 kilos y las calorías se han apretado bastante, es decir, he tenido una bajada bastante importante de calorías. Sobre todo reducción de los carbohidratos, tanto días de entreno como días de descanso, mayor reducción en el día de descanso que tengo. Únicamente tengo un día de descanso, entreno 6 días a la semana, sigo entrenando 6 días a la semana. El entrenamiento es una frecuencia 2 a todos los grupos musculares del cuerpo y los entrenos son bastante largos, estoy entrenando una media de 2 horas diarias. El cardio, sigo haciendo la media hora los 7 días a la semana y al acabar el cardio, pues hago unos 10-15 minutos de posing, posando un poco. Así que os voy a dejar un vídeo posando para que veáis cómo va el físico esta semana. No me he depilado, algún día lo haré. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. No me he depilado, no me he depilado, no me he depilado, no me he depilado. Aspectos relacionados con la farmacología, que es a lo que la gente quiere escuchar y quiere oír. Habéis visto que había tenido un aumento en la tensión arterial, pues el cambio que he tenido respecto a la farmacología sigue todo igual a nivel de dosificaciones, de química, los 500 de testo, 500 de primo, la hormona de crecimiento sigue igual, todo eso sigue igual. Había introducido salbutamol, eso lo mantengo, lo que es el betagonista, y he introducido un compuesto que para mí es un protector, que para mí es imprescindible, que se llama telmisartán. ¿Qué es el telmisartán? Pues es un fármaco que se sacó a la venta prácticamente en el año 2000, a finales de los años 90, y básicamente era un fármaco antihipertensivo para reducir la tensión arterial. Y me diréis, claro, artista aumentó la tensión arterial, pues por eso estás utilizando telmisartán. Pues no solo va destinado a eso, sí que es verdad que con el uso de esteroides la tensión suele elevarse en ligeros puntos, entonces nos puede ayudar a regularla, pero va muchísimo más allá la función del telmisartán, puesto que es un fármaco denominado antagonista de los sectores de angiotensina tipo 2 o ARB. ¿Qué es la angiotensina o la angiotensina o qué función tiene nuestro cuerpo? Pues bueno, básicamente la función es la de modular, sobre todo aspectos relacionados con la retención hídrica en el cuerpo, la retención de minerales como la sal en el cuerpo. Entonces el consumo de esteroides va a hacer que aumente bastante una cascada que se denomina cascada RAS, que se ha puesto bastante de modo últimamente, y es el eje renina-angiotensina-aldosterona. A través de una serie de cambios enzimáticos y rutas enzimáticas, se acaba generando lo que es angiotensina, y hay diferentes tipos de angiotensina. En este caso la angiotensina tipo 2, cuando se produce un aumento de esta angiotensina de tipo 2, un aumento derivado en este caso del consumo de esteroides anabólicos, y cuando toda esta cascada se modula al alza, es decir, se produce una sobreexpresión de esta cascada, pues se puede producir daños a nivel de diferentes tejidos, como el tejido cardíaco o el tejido renal, que son tejidos irreparables. Por lo tanto es bastante interesante utilizar, en este caso, un bloqueador de los receptores de angiotensina, como el termisartán, y por lo tanto reducir los efectos deleterios de esta angiotensina en su receptor, o estos efectos deleterios en diferentes órganos y tejidos. Se va a reducir la fibrosis en estos tejidos, se va a reducir la inflamación, y además el termisartán, a partir de ciertos estudios que se produjeron ya en los años 2000, pues se utiliza como protector, no sólo como fármaco anti-hipertensivo, sino como protector en sujetos, en gente que ha sufrido enfermedades cardiovasculares, y han tenido, lógicamente, problemas derivados de una acumulación de arteriosclerosis, problemas derivados de haber tenido problemas cardíacos, entonces se utiliza en este tipo de personas como protector. Entonces, en alguien que está utilizando farmacología, que lógicamente es un estrés bastante grande, a nivel orgánico, se producen alteraciones, a nivel de perfil hipídico, se producen alteraciones en la retención hídrica, etc. Añadir un compuesto como el termisartán me parece bastante interesante. Actualmente estoy utilizando 40 miligramos al día, y hay bastantes más fármacos de la familia del termisartán, los artanes, incluso hay otra familia de fármacos anti-hipertensivos, que son los priles, como el ramipril, el captopril, pero, desde mi punto de vista, el termisartán es el más interesante, porque además presenta un agonismo con un receptor, que es el receptor PPR gamma. ¿Qué haría esta afinidad, o este... ¿Qué haría en este receptor? Pues, aumentar las características a nivel de ser un fármaco cardiometabólico o metabólico. Tendría características importantes y beneficios, a nivel de mejorar el perfil hipídico, a nivel de mejorar la sensibilidad de la insulina, favorecer incluso la pérdida de grasa, reducir la inflamación... Tiene muchas características asociadas, y la verdad es que bastantes pocos efectos secundarios. Es un fármaco muy, muy bien tolerado. Sí que podría generar hiperpotasemia, un aumento del potasio sérico, pero no se produce en la mayoría de sujetos, es complicado que se dé... Sobre todo si no se combina con un... con un pril. Entonces, me parece un fármaco bastante interesante para un culturista. Abajo os dejo, en la descripción, el link de suscripción al Patreon, donde desarrollo todo esto de forma mucho más detallada, y tendréis varios vídeos sobre el termisartán. Daría igual tomarlo con comida que sin comida. En mi caso sí que lo tomo antes de ir a dormir, hago una toma al día. Al tener una vida media de bastantes horas, es un fármaco que se puede consumir una vez al día. Y además, presenta una característica que es que presenta un volumen de distribución en los diferentes líquidos corporales muy, muy grande. Entonces, al presentar un volumen de distribución tan grande, atraviesa prácticamente las membranas de todos los tejidos, se distribuye por todo el organismo, y es bastante efectivo a nivel de bloquear esos efectos negativos de la angiotensina, tanto de forma local como de forma sistémica. Por lo tanto, ya digo, me parece un fármaco interesantísimo, y yo prácticamente en todas las preparaciones ya desde hace tiempo lo utilizaba, desde hace años, y lo seguiré utilizando. Entonces, es el fármaco que he añadido, es un protector, con unas características metabólicas muy interesantes. Es el único cambio que he tenido a nivel general. Seguiré subiendo semana a semana qué voy haciendo, cómo voy progresando, qué adaptaciones tengo, y qué cambios voy teniendo. Así que espero que os haya gustado el vídeo, chicos, y nos vemos en próximos vídeos de mi canal de YouTube. Suscribiros, Tremolónicos.